Buenas noches Buenas noches Buenas noches No se puede pasar ¿Qué? Que no se puede pasar Es que tengo que Tengo que traer, tengo que traer El 24 de marzo 8 historias a las 10 de la noche aquí en el Corsaco Y nada, tengo que preparar la sala Ok, venga Pero no se puede pasar A ver cuando te lo explico A ver, a ver cuando te explico Yo, Diego Molero, hago 8 historias El 24 en el Corsaco Aquí, Corsaco Ok, ok Tengo que pasar, ¿vale? Que no, zapatos nada, que no pasa nada Venga, venga No pasa Que no pasa, que no pasa A ver, ¿cómo quieres que te lo explique? Tengo que entrar Tengo que preparar la sala para el 24 de marzo Que pasa el 24 de marzo Que hago 8 historias, hago 8 historias aquí A las 10 de la noche, o sea ¿Me dejas pasar? Mira, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Quién es el grandote? El grandote manda Sí Y yo digo que tú no pasas Tú... Uhhh Bueno, voy a hacer una excepción Y te voy a dejar pasar Venga, gracias Neni Uhhh, 24 de marzo, 8 historias, 22 horas ¡Ey! ¡Ey, chicos! Sí, sí, sí Oye, que el 24, el 24 de marzo A las 10 de la noche, aquí en el Cossaco Vamos a hacer chistorias Yo, José Mora, JJ Machuca Todos Todos en el Cossaco Así que nada Acabamos de terminar el ex año Y nos vamos Venga Os espero en el Cossaco, 24 de marzo ¡Ey!